300 mil likes porque le pongo un pedazo de carbón en su regalo a Carlitos Ok, el pidió un celular y si se lo trajeron Entonces, en esta bolsita que trae carbón Es poquito, le puse una nota que dice No te merecías tanto carbón Lo voy a guardar y lo voy a poner debajo del árbol Aquí vamos a dejar su regalo ¿Qué te trajeron? Aquí está mi regalo Pues me trajeron un iPhone 12 Pro Max, obvio primo A ver, a ver, ábrelo, a ver, quiero ver tu iPhone 12 Pro Max Ahorita que lo veas te vas a morir de la envidia A ver, me quiero morir de la envidia Creo que viene una tarjeta para que lo compre Es... ¿Qué es esto? Eso es carbón, ¿te trajeron carbón? Esto no es carbón Sí es carbón, me trajeron solamente carbón Odio Reyes Magos Te lo merecías ¡Gracias!